¿Y cómo fue el momento real? ¿Qué pasó? Llegamos a un restaurante que se llama The View y es un restaurante que va como girando. Y pues tienes como la vista del Times Square y de varios rascacielos también. Entonces yo esperé el momento exacto que el Roof diera la vuelta para que estuviera con el Empire State y como la vaina de fondo y me fui a preguntarle a alguno de los meseros si me ayudaba porque yo llevaba un pequeño cartelito. ¡Ah, caramba! Y pues en mi vago inglés no me entendían que era ¡Ya! ¿Cómo les decías a ellos? ¡Ya! Ellos decían, en el postre, o sea, como que esperando el postre. En el postre, yo, no, ¡right now! ¡Right now! No, no, es que entre tanto pasaron 20 minutos, ¿no? Yo me comí la entrada del puerto, yo era como... Media hora. Pero ahí ya no te esperabas que te fueran a proporciones. No, yo ya estaba excepcional en la vida. Yo decía como... Ya el man me dejó botar y se largó. ¡Se consiguió otra! Ella me ve llegando con dos de los meseros y dice, ¡Ay, hijo de madre! ¿En qué se metió ahora? ¿Qué hizo? ¡Lo van a deportar, tío! Y nada, pues afortunadamente uno de los meseros había sido... Bueno, tenía los derechos de casamiento, bueno, no sé cómo se llama eso. ¿Qué? Pero sabía cómo trabajar para las cámaras. Entonces, se hizo detrás de ella y había alguien grabando y puso el cartel detrás de ella para que se viera la cámara y ella. O sea, que se viera el cartel y ella. Y yo, ¡guau! Pues yo vi al man atrás y yo, cuando yo leí, yo pegué en un grito. ¡Ay, qué oso! Porque estábamos en un restaurante y yo, ¡ah! Y entonces ahí llegó Eric, se rodilló, chao, chao. Y pues, ya. Y pues, todo el proceso de... Y ya estando allá, pues tocó decirle... Yo quiero saber algo. Así como él te hizo tantos amagues, te hizo esperar al punto de que ya dijiste, Bueno, en este paseo no me va a proponer matrimonio. Lo hiciste esperar antes de decirle, ¡sí! ¡Nah! No, eso fue. ¿No aguantaste? ¡Regalada! ¡Se entregó! ¡Se entregó! ¡Sí! ¡Yo, ya sí! Y reafirmó que en Guaduas ella fue la que se me acercó. ¡Sí! Ahí lo reafirmamos. Sí, lo reafirmamos. Yo estoy entendiendo un poco más de esta historia, pero me llama la atención. ¡Se me agarraron! Me llama la atención la relación que tienen los dos, cada uno con su suegra. Es una buena relación. Sí, sí, sí. Cosa que a veces no pasa. Tenemos ese mito de que la suegra no, que esto sí. ¿A qué crees tú que se debe esto, Juli? Y bueno, es que igual tú te casas con la familia de tu pareja también, ¿no? Y pues que mamera tú no podértela llevar bien con las personas que tu pareja ama. O sea, pues eso también es convertirle la vida de la otra persona como en un infierno en realidad. Entonces, creo que siempre nos hemos caracterizado por llevar una súper buena relación con nuestras familias. Y que tanto conocen a las suegras. ¿Les conocen bien más o menos? Sí, sí, sí. ¿En este momento entonces? Sí, sí. Van a ser sometidos. ¡Llegaron! Sí, no, tampoco así, pero ustedes saben. Ustedes van a ser sometidos en este momento a esto que se llama el test de la suegra. Y el nuero, el nuero no, el yerno y la juera. El nuero. Vamos a ver. Vamos entonces. Primera pregunta. Vamos a ver qué tanto se conocen Eric y Alma. Con doña amiga. Primera pregunta. Ojalá no lo esté viendo en este momento. No, claramente te está viendo. Vamos Marce. Voy. Piensa en lo que pudo haber contestado de ella Eric. Alma, ¿cree que Eric es el amor de la vida de Juliana? Ella está completamente convencida, ella lo cree. ¿Qué crees tú? Sí. Sí. Alma. Pero no. Sí. Ahora dice no. Eric es el amor de la vida de Juliana. Ay, gran. Igualito a Juliana, eh. Con rajola que eres tanto, te estás proyectando a lo que va a ser Juliana en unos años. Ay, qué piropo. Y la respuesta es correcta. Muy bien. Bueno, por lo menos arrancamos bien. Arrancamos bien. Vamos con la siguiente. ¿Qué tan buen... ¿No era? No, no, yerno. Yerno. Es que el libro de Juliana me confundió. Por eso nos confundimos. ¿Qué tan buen yerno eres, Eric? Piensa en lo que dijo ella. ¿Una escala de 1 a 10? Sí. Sí, sí. ¿Te sientes buen yerno? Sí, soy muy buen yerno. ¿Por qué? Porque hablo con ellos, tengo una conversación amena con ellos. ¿Hago el guacamole? Porque hago el guacamole en los asados. Ah, es importantísimo. Es muy importante decir el guacamole. ¿Es igual que dijo Alba? ¿Es igual que dijo Alba? Sí. Eric es un yerno, es afectuoso, es muy cercano a nosotros. Bueno, faltó el guacamole. Está clarísimo. Faltó el guacamole, pero la respuesta es... ¡Correcta! Muy bien. Eric, ¿crees tú que Alba está loca, loca, loca... ¿Qué estás poniendo ahí que le gustó a él? El temidita que... ¡Ah, ese es! Esto es moro, esto es un español, ¿no? Esto es un español, ¿no? Sí, yo me lo imaginé tal cual, ¿o viste? Así me lo imaginé. La voz pues cambia, evidentemente. No, pero me gustó. Esto está muy bien. Me gustó más latino. Eric, ¿crees que Alba está loca, loquita por tener nietos pronto? Uy. Uy. Al tema corró de voz. Cuidado. ¿Hay presión o no hay presión? No, creo que no, creo que no. No está muy enganchada con eso todavía. Todavía no. Todavía no. Es muy reciente. Alma. Sí, por supuesto. Por Dios. No, mamá. Siempre va a decir que sí. Mamá, mamá, mamá. Llevo cuatro meses conmado, por favor. Lamentablemente, la respuesta es incorrecta, pero hay un comodín. No todo está perdido, Eric. ¿Cuál fue el regalo de bodas que les obsequió Alma a ustedes de matrimonio? Uy, no me digas. No. Ay, por Dios. ¿Lluvia de sobres? No, no, sin pistas, sin pistas. Una pista, una pistica. ¿Una pistica? Una pistica. ¿La mesa para planchar algo? La mesa para planchar. No, pero no, no, sin pistas sin decirle. Ah, sí, 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 sí. Ella nos regaló el trago para la boda. Una alcabueta, Alma. La suegra ideal, dice por aquí. Juli dice, pero qué más, qué más. Pero qué más. Piense, piense. Vamos a ver qué es lo que pasa. Piense, mío. En su matrimonio les obsequiamos dinero, el vestido de novia y el licor para la toaola. Ay, dijo el licor. Sí, 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 sí. Al final se salvó. Y la respuesta es... El verdadero licor y algo más. Y algo más. La respuesta es... ¡Correcta! Muy bien. No, no, pues el vestido de novia, pues, no me lo puse yo. No fue para mí. Haciendo un balance, pasaste el test. Sí, le parezca que sí. Juli, no creas que esto es tan fácil, porque ahora te vas a poner también tú en los zapatos. La casaca. Que acaba de estar, Eric. Y vamos a hacerte el test a ti. Con Estelita. Vamos a ver. Primera pregunta, Moni. ¿Cuál es la comida favorita de Estelita? ¡Uy! Y la mato. Bueno, muchas gracias. Dale una pista. Ni yo la sé. Dale una pista. Y ahora Eric sí se burla. ¿Qué será? ¿No será lo que le hiciste una vez de cumpleaños? Puede ser. ¿Que le encantó? Sí. ¿Qué fue como la lasaña esta? Una lasaña que tenía como carne molida y plátano maduro, así como en capitas. Ah, una lasaña criolla. Lasaña con maduro. No, sí. Boloñesa. Buena. Ahí me tiene. Buena. Yo quiero probar eso. Una lasaña original. Estelita. Me gusta una comida variadita, pero prefiero el ajiaco con gallina porque me encanta. ¿Qué? ¿Gallina? Y desde mi niña me parece delicioso. El ajiaco con gallina. El ajiaco con gallina. El ajiaco con gallina. De ajiaco con gallina a lasaña con maduro. Hay una gran diferencia. Lamentablemente la respuesta es incorrecta. Pero hay un comodín. No todo está perdido porque hay premio además. No, hay todo. Premio, premio. Premio. Para que te reivindiques. Atención. ¿Cuál fue o cuál crees tú que fue la primera impresión que tuvo Estela de Julio? ¿Ese primer momento no fue? ¿Fue bueno? ¿Fue regular? Pues yo generalmente no caigo bien. No sé. No sé por qué. Pero no bien. Pues es que doña Estelita es muy querida. En realidad ella nunca le cae mal nadie. Entonces yo creo que bien porque yo... Estelita. Cuando vi por primera vez a Juliana me pareció una chica muy seria, muy cariñosa y muy madura a pesar de la edad, la corta edad en que yo la conocí. Entonces me parece una persona muy organizada, muy responsable y con mucha... con un proyecto de vida muy importante. Sí. ¿Para que vean? La respuesta es correcta. Dios mío. Ella dijo con flechica para mi bebé. Estás muy bien casado. Muy bien casado. Vamos entonces. Estela cree que Juli es el amor de la vida de Eric. Sí. Sí. Estelita. Claro, totalmente. Eric se muere por Juliana. Ha sido el amor de su vida. Él la quiere muchísimo y creo que eso es un amor compartido entre los dos y me encanta. Los quiero muchísimo. La respuesta es correcta. Me gusta esto. Me encanta. Última y definitiva pregunta. O todo o nada. Piensa en lo que pudo haber dicho Estelita. Bueno. Abraham Lincoln. en su discurso famoso. ¿Cuál fue el primer plan que hicieron juntas, nuera y suegra? ¿Plan? ¿Plan? ¿Llevar? 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 ¿Llevar al médico? ¿Llevar al médico? ¿Llevar al médico? Bueno, debe ser. Pero un plan chévere. Pero un plan chévere. Hay una salida a un restaurante, a cine, a peluquería. Sí, las dos o todos en grupo, pero que estuvieron juntas. ¿El primer plan? ¿Ese es el primer plan? Creo que ir a comer. Ir a comer. Estelita. El primer plan que tuve con Juliana fue ir al Teatro Nacional a ver una obra donde Eris se presentaba. Pero había comida, había comida. Pero afuera, porque a veces uno se puede comer. ¿No comieron nada en el teatro? Bueno, lo importante es que hay salud. No, pero es que en los teatros uno hoy en día va y come. Bueno, pero... Yo no sé. Hilando delgado. Hilando muy delgado para mí. La respuesta es correcta. Claro que en el teatro... Muy bien, muy bien. ¿No le comieron una poca? ¿Y unas papas le dió en el teatro? Mientras uno espera que arranque la función, uno puede comer al guito. Uno puede picar al guito. Pues mire, Eris y Juliana, queríamos tenerlos aquí. Queremos conocer esta bonita historia de amor. Son una pareja joven, talentosa y me gusta ese emprendimiento que tienen de la pastelería. Redes sociales de eso. ¿Dónde podemos conectarnos con su negocio? Arroba Mimety Pastelería. ¿Cómo es mimetizar? Mimety Pastelería. Bueno, pues mira, tenemos regalitos de Dubi Class. Ay, muchas gracias. Para Juliana. Para que tomen cafecito y se acuerden de nosotros. Para que nos te hagan los libretos de la mamá del 10. Uy, sí. Todas las notas. Y el premio mayor. Ay, qué dicha. Para esos días helados de Bogotá. Estendémoslas ya. Erick, todo nuestro cariño. Él se queda con nosotros al chismógrafo. No te vas todavía, te vamos a exprimir, ¿oíste? Uy, pero Juli también va a estar. No creo. ¿Por qué? ¿Va a estar afuera viendo a ver el que responde? No, porque afuera. O sea, va a estar pero afuera escuchando lo que va a decir. Y un premio gigante para Erick. Güellar y su joven y talentosa esposa, mi querido Yair. ¿Quién? ¿Quién?